Ante los menos de 100 militantes y simpatizantes del PRI que estuvieron en el registro de Leslie Hendrix Rubio como candidata del tricolor a la gubernatura del estado, lo que para muchos fue el abandono de su gente a sus candidatos Pedro Flota Alcocer, secretario general del partido, supervió que la falta de recursos y el no caer en la vieja práctica del acarreo fue lo que originó este desolador panorama No, para perder nunca, desde luego estamos en una situación difícil, quizá que nunca habíamos vivido pero es parte de un proceso de reconstrucción y estamos en eso No pretendemos, entre otras cosas, seguir cayendo en las opciones de acarreo como sucedió con el candidato que se registró en primer lugar o lo que ha sucedido en los anteriores registros Aquí estás viendo a la gente que acude por su propio pie, tú lo verás y que desde luego representa un giro completo, diferente a las prácticas con las que solíamos desarrollarnos cualquiera puede decir, y quizá lo diga con razón, de que bueno, sí, lo que pasa es que ya no tienen los recursos lo que tú quieras De hecho, a diferencia del registro ante el PRI de Leslie como subprecandidata esta vez, ni Félix González Canto estuvo en el Instituto Electoral lo que evidenció ese alejamiento con el tricolor que ya no es lo que era antes En este sitio, Leslie Hendricks señaló que el PRI no perderá su registro en los próximos meses luego de la elección del 5 de junio Dicen que estamos a punto de perder el registro, nada más lejos de la realidad Hay quienes sí, sí están cuidando no perder su registro y ante ello, sin ningún escrúpulo, buscan candidatos taquilleros candidatos que como se cambian de ropa, se cambian de partido En 2018 fue el nivel más bajo de votación para este partido político otrora aplanadora En 2019 se mejoró la votación, pero con esta demostración de abandono no se sabe qué futuro tenga el que una vez fue el más poderoso de todos los partidos políticos Para Notivisión, Juan Pablo Hernández